¿Qué tal? La primera lección sería hablaros de las partes que componen Google Earth visualmente en la interfaz de usuario. En este caso tenemos nueve zonas distribuidas en toda la pantalla. Obviamente la zona principal es la de visualización del mapa en relieve, que sería esta zona 2. Pero en el margen izquierdo, en la columna izquierda tenemos una zona 1 de búsqueda, donde vamos a poder introducir nuestros datos a buscar. Una zona 6 llamada lugares, donde se van a ir guardando toda aquella información que queramos que se mantenga dentro del programa, que añadamos o busquemos. Aquí va a quedar una de uso de capas que ya vienen por defecto por Google Earth y que vamos a ver en futuras lecciones. Y una galería también extendible a nueva información. Luego hay una barra de herramientas que aglutina las herramientas, valga la redundancia, más utilizadas en Google Earth. Y en la parte derecha los controles de navegación, el mapa de visualización general para ubicarnos dentro del planeta donde estamos en concreto. Y una barra de información en la parte inferior donde se puede ver las coordenadas, la altitud, la escala, etc. En este primer vídeo vamos a usar la búsqueda de lugares y vamos a dejar el uso de controles para otro vídeo. Aquí podemos hacer búsquedas de diferentes maneras. Buscar, por ejemplo, una ciudad. Podríamos buscar Sevilla. La información que corresponda con lo que buscamos se abre en un desplegable para ver otros sitios. Porque vemos que aunque yo estoy buscando Sevilla en España, esa es mi intención, me aparece en otros lugares parecidos. Vamos a buscar y Google Earth ahora se desplaza directamente hacia la ciudad de Sevilla en el sur de España. También vemos en el lateral inferior derecho cómo nos ubica la cruz que estamos en este lugar del planeta. También podemos buscar negocios o lugares concretos. Por ejemplo, en El Salvador hay una tienda que se llama Pricemart. Yo podría buscar Pricemart de El Salvador y estaríamos buscando una tienda. Me aparecen aquí opciones en San Salvador que respaldan mi búsqueda. Vamos a buscar esta tienda. Ya me ha aparecido un dato ya de una tienda del Pricemart con su dirección, incluso con algunos comentarios. Ya me he desplazado a este lugar. Podría buscar también alguna pizzería, por ejemplo, Pizzería Dominos en Sevilla nuevamente y darle a buscar. En este caso nos da varias opciones. Vemos que tenemos varias opciones, no solo en Sevilla, sino en varios lugares de España. Pero bueno, aquí aparecen. También tenemos la opción de buscar por código postal. Por ejemplo, mi ciudad, Tarrasa, en mi barrio, el código es 08222. Y él, al solo introducirle el código, encuentra precisamente que hay un código postal en Tarrasa que tiene ese número. Pero también hay uno en Lituania, otro en Eslovaquia o otros lugares en el mundo. Él me hace un desplegable de opciones. En este caso es el de Tarrasa el que me interesaría ir. Y pues esta zona de esta ciudad. También puedo poner, por ejemplo, el código postal de un barrio o de una zona en Estados Unidos. Conocida como Grand Priory. Y aquí nos aparece Grand Priory en Texas, Estados Unidos. Solo incluyendo el código me ha reconocido ese sitio. También puedo buscar lugares como, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado. Gran Cañón del Colorado. Grand Canyon Visitor Center. Aquí me lo ha encontrado. O sea, puedo colocar ubicaciones geográficas de ciudades, pero también de sitios famosos, conocidos. Como de tiendas, comercios, etc. Por último, puede introducirse, aunque esto va a ser pues para la gente de a pie, pues no va a estar introduciendo coordenadas. Pero es posible introducir coordenadas. Si ahora con los smartphones, o sea, si ya tiene un GPS, puedo introducir coordenadas. Coordenadas geográficas en tres tipos de formato. En grados, minutos y segundos. En grados decimales. O en minutos decimales. Los tres formatos serían reconocibles por Google Earth. En este caso, voy a utilizar grados, minutos y segundos de una coordenada que es 13 grados norte. Quiere decir que está 13 grados al norte del ecuador. 88 grados oeste del meridiano de Greenwich. Podría sustituir oeste por el signo menos, ya que hacia la izquierda de Greenwich es negativo. Entonces, pero vamos a introducir esta en la primera en la barra de búsqueda. Y le damos a buscar. Me iría. No conoce la ubicación. Si separamos las letras. O, quitando las letras, situamos el signo menos delante. Ahora sí. Tenía que irme al volcán de San Miguel en El Salvador. Aquí está. Aquí está el volcán de San Miguel. Como veis, introduciendo las coordenadas en grados, minutos y segundos. Y reemplazando las letras en caso del oeste por el signo menos. Si no hubiera puesto signo menos, me iría hacia la derecha de Greenwich. Entonces, es una ubicación totalmente diferente, como estáis viendo. Se me va totalmente a otro lugar, que en este caso está en medio del océano. Entonces, fijaros como un signo menos afecta a la coordenada. Bien, estas son los principales motores de búsqueda que tenemos. También vamos a ver más adelante cómo podemos preguntarle por direcciones de desplazamiento de un lugar a otro. Pero eso lo veremos más adelante.